Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clapil Y tengo también un corazón que se muere por dar amor Y que no conoce Diego tiene 4 años y creció en Chillán Pero una leucemia linfoblástica lo tiene viviendo prácticamente en una clínica en Santiago El camino hasta acá ha sido muy difícil Diego y sus padres pasaron por momentos complicados y por los más inusuales diagnósticos Como por ejemplo fuertes dolores de cuerpo que fueron atribuidos a efectos del crecimiento Los que ayudaron, como dice su mamá, a que Diego esté en estas circunstancias Es por eso que la confirmación de su leucemia fue un golpe que destrozó a sus padres Mucha pena, mucha pena, impotencia De verdad que impotencia Mucha pena y impotencia de saber que como me dijo uno de los médicos aquí en Santiago Me dijo, yo le dije, doctora, ¿en qué minuto se me escapó esta situación de las manos como mamá? Y él sabía la historia, yo le conté todo desde un principio Y me dijo, a ver, para, no lo llevaste ni donde el ferretero Ni donde el electricista, lo llevaste al pediatra Él era el que tenía que darse cuenta Él era el que tenía que tomarte en cuenta como mamá Y haberte dicho, y haber hecho lo que había que hacer con tu hijo Pero como si fuera poco tener un hijo enfermo Esta familia tiene que lidiar con distintos problemas económicos Por una parte, la ISAPRE a la que están afiliados No quiere asumir el gasto del tratamiento Haciéndoles aún más difícil la tarea de sacar a su hijo adelante La ISAPRE, al minuto de afiliar a mi marido Le ofreció este mundo y el otro Hoy día no le responden con sus licencias Están cuestionando sus licencias Le mandaron las últimas dos licencias Le van a hacer piritaje No están cubriendo los remedios La ISAPRE ni el GES Que supuestamente teníamos que activar Para que nos ayudara a cubrir un 80% De todos nuestros gastos Y de todo lo que iba a tener el Diego Hoy día no nos está cubriendo el GES Ni la ISAPRE cubre la sangre Hay medicamentos que no tienen código No se cubre el cordón de mi hijo que necesita Que eso hay que mandarlo a pedir al extranjero Y no cubre un montón de cosas Ahora este pequeño necesita un trasplante de médula Para el cual necesita 25 millones de pesos Dinero con el que lamentablemente sus padres no cuentan Es por eso que se ha organizado una campaña solidaria Que pretende reunir esa cantidad Para que Diego pueda vivir como un todo niño merece En este minuto mi ciudad Que es Chillán Están todos mis amigos Mi familia La familia de mi marido Gente que ni siquiera me conoce Se está haciendo un amigo Y están haciendo todo lo humanamente posible Por tener todo Y juntar la plata Porque tenemos que juntarla Y tú entenderás que Nosotros somos una familia normal De clase media Y no tengo los recursos Para decirte que hoy día Tengo 25 millones de pesos No es tan Diego fue dado de alta Y sin mayor conciencia de lo que le espera Está feliz Porque finalmente llegó a su casa Donde puede compartir con sus padres Y jugar sin parar Me ven de alta Estoy conmigo papá Estoy feliz porque estoy en el departamento Tengo otros juguetes Que sean parte de mi Diego Tom Que me ayuden Y que Que es que lo hemos sido todo Gracias